Anoche me llamó mi amiga Paola. Ella es vendedora de bienes raíces en la Florida. Me llamó porque necesitaba un consejo sobre qué novedades tecnológicas podría aplicar en 2019 en su negocio de finca raíz para incrementar sus ventas. Obviamente novedades tecnológicas relacionadas con fotografía, que es lo que yo manejo. Así que decidí hacerle este video a mi amiga presentándole una solución que probé hace poco y que me despertó mucho interés. Es una herramienta para vendedores de casas con un poder increíble de generación de leads o captura de prospectos. Se llama iStaging, cuesta 29 dólares al mes y me interesó porque esta herramienta está basada en fotografías equirectangulares, que son las que producen los fotógrafos que suelen ver este canal. Bueno, este video, por lo tanto, está dirigido a Paola y a cualquier vendedor de finca raíz que quiera vender más en 2019. Pero si eres suscriptor de TVO, estoy seguro que querrás saber de qué se trata. Empezamos. Bueno, Pao, te presento mi canal. Aquí hablo todas las semanas de fotografía. Cosas muy técnicas y aburridas para ti, dirigidas a gente geek. Así que no te aconsejo suscribirte. Hoy haré una excepción y haré el video para ti, un poco diferente de los que suelo hacer. Bien, me contabas que estás interesada en vender más. Supongo que tú estás haciendo lo mismo que todos tus colegas cuando quieren vender una propiedad. Pones un aviso en la ventana o clavado con estacas en la entrada, con tu foto, tu nombre y tu teléfono. Este aviso tiene una finalidad. Capturar prospectos. Personas que transitan frente a la propiedad y que se sienten atraídos por ella. Bueno, ese interesado va a querer ver el interior de la casa, pero tú no tienes el tiempo de estar todo el día sentada en una casa vacía esperando a que lleguen clientes. Y obviamente, para eso tienes el teléfono en el aviso. Así que el interesado te llamará, concertará en una cita. Pero yo aquí veo dos problemas. Primero, pérdida de tiempo y segundo, costos de desplazamiento. Además del desgaste. Ahora imagínate que ese mismo interesado ve en el aviso. Además de tu foto, tu nombre y tu teléfono, una nota que dice ver adentro. Ver adentro. Esa nota va a venir con un código QR, que es como una especie de código de barras o una URL corta que le permite ver dentro del inmueble inmediatamente con su dispositivo móvil. Así que a través de su celular entra a la visita virtual con su nombre y teléfono. Hasta aquí te puedo decir que esto no es nada novedoso ni del otro mundo. Ya está inventado. Lo maravilloso sucede a continuación. En el momento en que el interesado entra a la visita virtual, tú recibes una alerta en tu celular. Te timbra, como si fuera una llamada entrante. Si contestas, que espero que lo hagas, tomarás el control de la visita virtual que tu cliente está viendo y tú le empezarás a hablar en tiempo real, a través de la visita virtual. Desde tu celular le podrás mostrar todo el apartamento mientras le vas contando y él te podrá hacer preguntas, interactuar en vivo. Tú le muestras cada rincón del inmueble. Inclusive podrás dibujar sobre la foto para hacer énfasis y mostrar aspectos remarcables que te interesen de lo que están hablando. También podrás mostrarle el plano y darle una idea muy precisa de cómo es esa casa. Todo esto lo estará viendo el cliente al otro lado de la línea en su celular. ¿Te imaginas qué cara pondrá ese amigo cuando vea esto? Cuando vea que tú le estás hablando a través de una visita virtual. Todo sucederá al instante, sin que tú tengas que desplazarte, sin que el prospecto tenga que esperar. Al finalizar la llamada, el sistema le pregunta al prospecto si está interesado o no en la propiedad. Entonces tú quedarás con un listado histórico de todos los prospectos y podrás filtrar aquellos que realmente están interesados de los que no. Tendrás claro cuáles son tus potenciales compradores y no tendrás que gastar gasolina desplazándote. No vas a perder el tiempo mostrándole la casa a personas que finalmente no tengan ningún tipo de interés. Significa esto que podrás tener más casas a la venta porque serás más eficiente en el proceso de mostrar las casas. Más eficiencia, más ventas, más dinero. Pero por parte del prospecto supongo que estará bastante impactado porque ha encontrado un vendedor altamente profesionalizado, tú, que no le hizo perder tiempo. Ese cliente habrá logrado ver la propiedad al instante, sin esperar más. Este sistema se llama iStaging. Es una plataforma a la que yo le vengo siguiendo la pista desde el año pasado y lo que más me llamó la atención de la plataforma fue justamente el concepto de captura de leads, de creación de prospectos, de marketing. En cierta forma, este sistema te hace omnipresente en todas las propiedades que estás vendiendo. El costo de esta plataforma es muy bajo. Realmente depende del número de propiedades que tengas a la venta. Yo no sé en este momento cuántas tengas, ¿no? Pero mira, hasta 15 propiedades te costará 29 dólares mensuales. Si tienes entre 16 y 50 propiedades, el costo será de 69 dólares. Ahora quiero mostrarte cómo funciona y los pasos que debes seguir para tener este nuevo sistema funcionando para ti esta misma semana, ya de inmediato. Lo primero, debes saber que esto funciona con imágenes esféricas o fotografías 360. Estas fotos las puedes obtener de varias formas. Si estás vendiendo una construcción nueva, un proyecto nuevo, pregúntale al constructor si te puede proporcionar las fotografías 360 del proyecto en formato equirectangular. Es un nombre raro, pero seguro que el director comercial del proyecto sabrá de qué le hablas. Apunta. Equirectangular. Fotografía equirectangular. Bueno, es muy probable que estos constructores ya tengan imágenes de todos estos proyectos, incluso renders, ¿no? Porque hay proyectos que apenas se están construyendo. Entonces, una imagen... Se me enredó. Una imagen equirectangular se ve así. En caso de que estas imágenes no existan aún, entonces tendrás dos opciones. Tomarla tú misma. Sí, claro, tú puedes. O contratar a un fotógrafo. Para tomarlas tú misma, podrías hacerlo con tu celular y este aparatico que te da la empresa iStaging gratis, si les compras el plan durante todo un año, ¿no? Es un rotor automático y un lenteojo de pez que se pone sobre el celular. También podrías comprar una cámara 360 de un solo disparo, por cerca más o menos como de 400 dólares, ¿no? Por ejemplo, la Insta 360, que creo que puede ser una opción interesante. Te dejo un enlace abajo en la descripción para que puedas ver esta cámara. El punto negativo de querer hacer tú misma este trabajo es que ni tengo que decirlo. Tú no eres fotógrafa, Paola. Tú eres vendedora y las imágenes que tomarás con tu celular no serán de la mejor calidad. Así que estarás mostrando un material poco atractivo, poco vendedor, así sea en una plataforma extraordinaria como iStaging. Prueba a ver qué tal te va, pero desde ya te digo que la calidad del resultado te dejará con una sensación como de inconformidad, de insatisfacción. No te va a gustar. Así que la otra solución es que busques a un fotógrafo que sepa hacer 360. Te dejo en la descripción el enlace a un directorio de fotógrafos segmentado por ciudad. Puedes buscar un fotógrafo local. Por ejemplo, podrías encontrar varias opciones en Miami, pero mira que también hay bastantes opciones en Orlando, en Tampa o en cualquier ciudad donde tengas propiedades. Ahí los tendrás con nombre, teléfono y correo. A propósito, este es el listado de fotógrafos de confianza de Google, es decir, de gente que ha trabajado en la plataforma de Google Street View. Ahí vas a encontrar de todo, desde fotógrafos muy profesionales hasta fotógrafos realmente chapuceros. Así que lo mejor es que juzgues a través del portafolio que ellos te envían. Explícales que necesitas solo las fotografías equirectangulares en JPG con una resolución aproximada de 10.000 x 5.000 píxeles. Que necesitas hacerlas con HDR porque quieres un buen nivel de detalle en las ventanas, que no las quieres reventadas. Solo diles HDR que ellos te van a entender. Explícales también que usarás iStaging pero que solo necesitas los archivos JPG. Y si quieres, mándales este video para que ellos te puedan cotizar justamente lo que estás pidiendo. Ni más ni menos. Yo estoy seguro que si contratas a un buen fotógrafo, tendrás un material 10 veces mejor que el que tendrás con tu cámara 360 o con tu celular. 10 veces mejor, Paola, seguro. Es más, creo que este video lo están viendo muchos fotógrafos, así que en los comentarios tal vez te dejen saber que estarán interesados en trabajar contigo. Una vez tengas las fotos JPG, crear ese tour virtual no te llevará más de 10 minutos. Es muy fácil y rápido. Lo puedes hacer tú misma. Eso sí, te cuento que ahí podrás no solo subir las fotos equirectangulares, sino también concentrar todo el material de venta, como las fotos fijas, las aéreas, los videos, etc. Todo integrado. Será como tu brochure virtual, Paola. Cuando terminas de programar ese brochure virtual en la plataforma, en este botón obtendrás la dirección o URL de tu visita, que te servirá para imprimir en tus avisos o para incluir en tu sitio web. Te veo en 5. Un beso, chao.